¡Gracias, Guarales! ¡Gracias, Guarales! ¡Gracias, Guarales! ¡Gracias, Guarales! ¡Gracias, Guarales! ¡Gracias, Guarales! ¡Ayer llegué a tu casa bien borracho! ¡Eso! ¡Ayer llegué a tu casa bien borracho! ¿Qué pasó? ¡Pero en la guerra de tu madre te hace presionado! ¡Ajá! ¡Así son pues, así son! ¡Con un palón en la mano te ha correteado! ¡Oye, y así no pueda! ¡Para eso toma! ¡Pero en la vieja de tu madre te hace presionado! ¡Eso! 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 ¡Con un revolver en la mano te ha correteado! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Ocalio! ¡Quiero hacer llegar este saludo! ¡Hasta Madrid, España! ¡Para mi padrino, Estuardo Vara! ¡Para mi madrina, Elisa de Vara! ¡Allá en Madrid, España! ¡Con mucho cariño para ustedes! ¡Lleva! ¡Dónde está la gente de Riancas! ¡Dónde están los vecinos! ¡Arriba zona de los cuantos! ¡De Guarantá! ¡Dónde está la gente de Guarantá! ¡Ya! ¡Mañana, mañana, mañana, mañana me voy! ¡Chao chiquita, chao! ¡Mañana, mañana, mañana me voy! ¡Y esta canción llega al corazón Freddy! ¡Sin decirte nada, ni siquiera adiós! ¡Sigue, sigue! ¡Sin decirte nada, ni siquiera adiós! ¡Buenas locuras! ¡Cómo dice, cómo dice! ¿Qué tienen tus ojos? ¿Qué quieren llorar? ¿Qué tienen tus ojos? ¿Qué quieren llorar? Aunque llores sangre, ya no sé de qué ¡Sí! Aunque llores sangre, ya no sé de qué ¡Se escucha tu hermano! ¡Ya! ¡Ready! ¡Y a un palito! ¡Aunque llores sangre! ¡Ajá! ¡Bocario! ¡Bocario! ¡Saludos especiales! ¡Para el restaurante Caipo! ¡Oye Miguelito López! ¡Báitalo! 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 ¡Gózalo! 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 ¡La gente Lina de San Luis! ¡Rona de Edgar! ¡Buena Miguelito López! ¡Restaurante! ¡Falco! ¡La gente de San Luis! ¡Gózalo! ¡Estoy bien convencido! ¡Que ya no vamos a nadie! ¡Ahora solo vivo! ¡Solo para morir! ¡Ahora solo vivo! ¡Solo para morir! ¡La gente de Guari! ¡Dónde están los guarinos! ¡Pichicanquinos! ¡Falco! 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 Solo vivo, solo para golear Porque me he dado cuenta que no existe mujer Y eso me la canta, que ya no se quiere Porque me he dado cuenta que no existe mujer Y eso me la canta, que ya no se quiere Por eso vivo cantando, por eso vivo al menos Si me engañaron, que importa, así solito soy fe Por eso vivo cantando, por eso vivo al menos Si me engañaron, que importa, así solito soy fe Gracias, Juanela, gracias Feliz capitano aliversario, Juanesita, ¿no te? Feliz cumpleño, Madina Beti, Guerrero, Rufay Gracias, Madina Beti ¡Vamos, Madina! ¡Está listo! ¡Eso! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cabra! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve las calles, Juanesitos! Por eso vivo cantando, por eso vivo bailando Si me engañaron, ¿qué importa? Así solito soy feliz Por eso vivo cantando, por eso vivo bailando Si me engañaron, ¿qué importa? Así solito soy feliz Yo dejo las falteras, yo dejo las solteras Yo dejo las solteras, yo dejo las solteras ¡Levanten las manos! ¡Levanten las manos! ¡Más arriba! 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 Gracias Maestro Iván Romero Cristian Herrera Joni Huerta Isaac Adillo Gracias Nieve Salida Gracias Bombón Gracias River Andagua Gracias Salido Mega Music J.B. Producciones Chiquita Chao Chiquita Chao ¡Eso! Chiquita Chao ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Eso! 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 Con la mano hacia arriba ¡Eh! ¡Eh! Con la mano hacia arriba ¡Eh! ¡Eh! ¡Bien! ¡Vamos a la liga! ¡Vamos a la liga! ¡Ahora! ¡Sobrecito! 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 ¡A izquierdito! ¡Mambesita! ¡Bien! ¡Gracias Perú! ¡Que yo no lo bendiga con ustedes! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias Marina Betty! ¡Ya nos vamos mamá! ¡Te quiero mucho mamita linda a la distancia! ¡Gracias! ¡Muy prontito retornamos! ¡Gracias J.B! ¡Gracias Juanal! ¡Sigan pasando por la bandera! ¡Que la fiesta continúe! ¡La fiesta sigue! ¡Bien! ¡Gracias Juanal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡1